Chito, me llamo tres ¡Suscríbete! 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 a los 15 años, ubicado a mi clica, Florencia, principalió el que no plantica, por las acciones, las calles, un testigo, de uno corrupto, va cayendo mi enemigo, viernes al alba, de aquí, un que no se salva, por traicionero, ya lo buscan la calanca, en su mitad de tu vida, terminan sobre en criminales, a un galo en tu esquina, en la pataquina de la droga de la droga de la droga de la droga, como rapado, y el cuerpo bien trajeado, ando bien grifo, 24-7, siempre ando en busca, con chapete, la adrenalina, a cada sentimiento, de la droga de la droga de la droga de la droga de la droga, ahora la exulta, aquellas mujeres, me dejan al gobierno y no le toman maricones, en los asuntos, siempre cotorreando, con mis pandas, la tierra es el manto, así vivimos, los violencianos, nosotros ven, la tren con quiere ange смотрedad una bomba, y toda la grabación, siniencies encambicarse, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!